Chocolate. Ahora todo mundo me llama, me dice chocolate, tú estás pegado. Porque me he visto más o menos cortando el cifreno y canto el tornao. Y la que me decía feo me dice que me he puesto rico y bonito. Todo mundo dice chocolate, no te voy a dejar atrás mi hermanito. Que un poco fue fama y un poquito de dinerito. Tú me dices chocolate, no te voy a dejar atrás mi hermanito. Porque tengo un poco de fama y un poquito de dinerito. Tú me dices chocolate, no te voy a dejar atrás mi hermanito. Que se grabaron, que se me tiraron. Me tiraron, me solveron locos. Bueno mi gente, aquí les hablo el Rasta Memo con el chico Frank, tú sabes, de la vieja escuela. Estamos aquí produciendo, haciendo música. A la gente que cree que vamos a parar, que cree que los golpes y la vida lo ven como un freno. No, no, eso no es un freno, eso es lo contrario. Que un golpe vamos a aprender y seguir parando. Yo me siento lleno de vida, lleno de talento, lleno de problemas, de resentimiento. Lleno de una pila de gente que me han traicionado. Lleno de una pila y tengo una pila de chico. En varias ocasiones, no me pregaste. No, 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 no. Me he olvidado hacer. No venga 40 ni 10 ni 10 ni 10. Ni tocan ni 3. Entonces ya le di 1, le di 2, ahora vamos a darle 3. Pa' ver si se asfixian y se ahurcan de una vez. ¿Lo viste? Rasta Memo a 3 es lo que viene ahora. Chocolatini clean, no, 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 no. Sueño, estaba soñando, estaba pensando que era tu leño. Es el amor prohibido, repítese de esa mujer. Que hoy es hallar, te maté, lo digo porque lo sé. Esto es lo que la calle pide. Sí, sí, sí. Lo que la calle quería. ¿Quién más? No me nego, la madre igual. Y le choco. Esto es lo que es bueno pedir. Y yo tu carpintero. Amor, 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 amor. Y yo tu carpintero. Pachimiotata. 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 Ay, mi amor, necesito oír tu voz. Necesito leer tu voz. Si no muero de dolor. No, 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 no. Ay, mi amor, necesito tu voz. Hacimos la fase gracias a la cámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pachimiotata. a este chamaco rapero reggaetonero un flaquito así igual que ok chocolate nestle ok este rapero chamaco que es un flaquito que el tipo que el tipo lo que hace es música no es guapo no es de ambiente no es de nada ese tipo de tal este chamaco es músico la contrainteligencia chocolate de la ciencia basta ya basta ya estar abusando con la gente que no se pueden defender basta ya hasta cuándo y 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